Señor Presidente del Congreso, señor Vicepresidente, miembros del Congreso, conciudadanos, ya llevamos 15 años en este nuevo siglo. Son 15 años que comenzaron con el terror que tocaba nuestras costas, que se desarrollaron con una nueva generación que luchó dos prolongadas y costosas guerras, que vieron una feroz recesión en nuestro país y en el mundo. Ha sido, y todavía es, un tiempo difícil para muchos. Pero esta noche, pasamos la página. Esta noche, después de un año que ha sido un hito para Estados Unidos, nuestra economía está creciendo y creando empleos al ritmo más rápido de 1999. Nuestra tasa de desempleo es más baja, incluso después de lo que ocurría antes de la crisis financiera. Más de nuestros hijos están graduando, más de nuestras personas tienen seguro médico que antes. Y estamos libres del grillete del petróleo extranjero como no lo hemos estado en casi 30 años. Esta noche, por primera vez desde los ataques del 11 de septiembre, nuestra misión de combate en Afganistán ha terminado. Hace seis años, cerca de 180 mil efectivos estadounidenses sirvieron en Irak y Afganistán. Hoy, menos de 15 mil siguen allí. Y valoramos la valentía y el sacrificio de cada hombre y mujer en esta generación 9-11 que ha servido para mantenernos seguros. Nos sentimos honrados y agradecidos por su servicio. Estados Unidos, por todo lo que hemos soportado, todo el trabajo duro que se ha requerido para llegar a donde estamos, por todas las tareas que siguen por delante. Sepan esto. La sombra de la crisis ha pasado y el Estado de la Unión es fuerte. En este momento, con una creciente economía, con los déficits que se están reduciendo cuando tenemos una industria pujante y tenemos más producción energética, hemos salido de una recesión más libres para reescribir nuestro propio futuro, más que cualquier otra nación en la Tierra. Y ahora depende de nosotros escoger quiénes queremos ser en los próximos 15 años y en las próximas décadas. ¿Vamos a aceptar una economía donde solo a algunos de los otros les va a ir espectacularmente bien? ¿O nos vamos a comprometer a tener una economía que genere ingresos crecientes y oportunidades para cualquier persona que haga el esfuerzo? ¿Vamos a ver el mundo con temor y de una manera reactiva, llevándonos a conflictos costosos que generan presión sobre nuestro aparato militar? ¿O más bien vamos a liderar de una manera sabia, usando todos los elementos de nuestro poder para derrotar a las nuevas amenazas y proteger al planeta? ¿Nos vamos a permitir entrar en facciones para que nos peleemos entre nosotros? ¿O vamos a recapturar el sentido de propósito común que siempre ha impulsado a que Estados Unidos vaya hacia adelante? En dos semanas voy a enviar a este Congreso un proyecto de presupuesto que va a tener ideas que son prácticas, que no son partidistas, y en los meses siguientes voy a recorrer el país presentando esas ideas. Así que esta noche me quiero concentrar menos en una lista de propuestas, y más bien concentrarnos en los valores que están en juego, en las opciones que tenemos ante nosotros. Esto comienza con nuestra economía. Hace siete años, Rebecca y Ben Erlen, de Minneapolis, eran recién casados. Ella era mesera en un restaurante, él trabajaba en la construcción, y su primer bebé, Jack, estaba en camino. Eran jóvenes y estaban enamorados en Estados Unidos. ¿Qué más se puede pedir? Si solo lo hubiéramos sabido, me escribió Rebecca la primavera pasada, lo que iba a ocurrir con los mercados inmobiliarios y de construcción. Conforme la crisis empeoró, el negocio de Ben fue empeorando, pero él se iba de la casa durante muchos largos intervalos. Rebecca tomó préstamos estudiantiles y entró en una universidad comunitaria y se, para prepararse para una nueva carrera, sacrificaron el uno por el otro. Y lentamente, eso rindió beneficios. Compraron su primera casa, vino un segundo hijo, Henry, Rebecca consiguió mejor empleo y luego un aumento de salario. Ben regresó al sector de la construcción y ahora viene a la casa a cenar todas las noches. Es sorprendente, escribió Rebecca. ¿Cómo se puede recuperar uno cuando uno tiene que hacerlo? Somos una familia fuerte, muy unida, que ha salido adelante en los tiempos muy, muy difíciles. Somos una familia fuerte, muy unida, que ha salido adelante en momentos muy difíciles. Estados Unidos, la historia de Rebecca y Ben es nuestra historia. Ellos representan los millones que han trabajado duro y que se han sacrificado y que se han reinventado. Ustedes son la razón por la cual yo me postulé para este puesto. Ustedes son las personas en las que yo estaba pensando hace seis años, hoy, en los meses más difíciles de la crisis. Cuando me paré en este Capitolio y prometí que íbamos a reconstruir nuestra economía sobre una nueva fundación. Y ha sido vuestro esfuerzo y su resiliencia la que ha hecho posible que este país surja de una manera más fuerte. Creímos que podíamos revertir esa ola de los empleos afuera y generar nuevos empleos a nuestras costas. Y en los últimos cinco años nuestros empleos, nuestros comercios han creado más de 11 millones de empleos. Creímos que podríamos reducir nuestra dependencia en el petróleo extranjero y proteger el planeta. Y hoy Estados Unidos es el número uno en petróleo y en gas. Estados Unidos es el número uno en energía eólica. Cada tres semanas generamos más energía solar que lo que hicimos en 2008. Y gracias a los bajos precios de la gasolina y normas más altas de combustible, la familia promedio este año va a ahorrar 750 dólares en las estaciones de gasolina. Creímos que podríamos preparar a nuestros hijos para un mundo más competitivo. Y hoy nuestros estudiantes más jóvenes se han ganado las notas más altas en matemática y lectura. Nuestra tasa de graduación en el colegio ha llegado a un punto alto y más estadounidenses están terminando la universidad que nunca. Creemos que contar con las regulaciones prudentes podría prevenir otra crisis y proteger a las familias de la ruina y fomentar la competencia justa. Hoy tenemos nuevas herramientas para acabar con los rescates financieros y un nuevo defensor del consumidor que nos va a proteger de préstamos y prácticas crediticias abusivas. Tan solo en el último año, unos 10 millones de personas sin seguro médico por fin cuentan con la seguridad de tener esa cobertura de salud. En cada momento, nos decían que nuestros objetivos no estaban bien encaminados o que eran demasiado ambiciosos. Que íbamos a destruir empleos e íbamos a explotar el déficit. En vez de eso, hemos visto el crecimiento económico más rápido más de una década. El déficit reducido en dos tercios, un aumento del doble en el mercado bursátil y la inflación en atención médica, la más baja en los últimos 50 años. Esta es una buena noticia. Por lo tanto, el veredicto está claro. La economía de la clase media funciona. Expandir las oportunidades funciona. Y estas políticas van a seguir funcionando, siempre que la política no se interponga en el camino. No podemos frenar el crecimiento de las empresas ni poner en riesgo nuestra economía con cierres de la administración del gobierno federal ni enfrentamientos fiscales. No podemos arriesgar la seguridad de las familias al quitarles el seguro de salud, ni deshacer las nuevas reglas en Wall Street, ni volver a las mismas luchas del pasado sobre inmigración, cuando lo que tenemos que hacer es arreglar ese sistema que está roto. Y si llega a mi despacho un proyecto de ley que pretende hacer cualquiera de estas cosas, lo voy a vetar. Va a haber ganado mi veto. Hoy, gracias a una economía que está creciendo, la recuperación está tocando más y más vidas. Por fin los salarios están empezando a aumentar. Sabemos que más pequeños empresarios van a aumentar el sueldo de sus empleados que en cualquier momento desde 2007. Sin embargo, la cuestión es que los que estamos aquí esta noche no debemos conformarnos con solo que el gobierno no se convierta en un freno para que no eche a perder esto. Tenemos que hacer más que evitar que sean peores las cosas. Esta noche, juntos, hagamos más para que se recupere la conexión entre el trabajo duro y la creación de oportunidades para todos los estadounidenses. Gracias. 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 Gracias.